No hay forma más perfecta que expresar tus sentimientos en una canción. Ahora, Café Club Music lo hace posible. Envíanos tu idea de canción al 097-860-6269 y lo hacemos realidad por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde que te vi, los pájaros cantan más fuerte en mi jardín. Desde que te vi, el mar azul brilla sin fin. Desde que te vi, se ha acabado mi condena. Ya no voy en el mundo atentas, ya no soy otro mortal. Desde que te vi, tengo una vida plena. Si tú estás... Desde que te vi, me da gusto ver correr a tanto niño. Desde que te vi, me gusta regar flores. Ya no soy el que era antes amargo y sin soñar. Desde que te vi, tengo una vida plena. Si tú estás... ¡Suscríbete al canal! 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 Tú mi mar, mar y arena, tú mi sol y mis poemas Yo solo el idiota tras tu amor Le he pedido al mismo viento que aligere mi tormento Y me permita escuchar tu voz ¿Cuánto tiempo tomará para que tú puedas mirar? Que detrás de mi agonía solo hay sinceridad Y el viento borrará todas las huellas Mis iniciales en la arena ¿Cuánto tiempo tomará para que tú puedas mirar? Que detrás de mi agonía solo hay sinceridad Y el viento borrará todas las huellas Mis iniciales en la arena ¿Cuánto tiempo tomará para que tú puedas mirar? ¿Cuánto tiempo tomará para que tú puedas mirar? Que detrás de mi agonía solo hay sinceridad ¿Cuánto tiempo tomará para que tú puedas mirar? Ni el viento borrará todas las huellas ¿Cuánto tiempo tomará para que tú puedas mirar? Tú mi mar, mar y arena Tú mi sol y mis poemas Yo solo el idiota tras tu amor Tú mi mar, mar y arena Tú mi mar, mar y arena Tú mi sol y mis poemas Y yo solo el idiota tras tu amor Tú mi mar, mar y arena 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 Tú mi mar. 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 Es verdad que tengo poco que ofrecerte Que mis rimas no son lo suficientemente Que no hay un futuro entre los dos Que no se puede vivir del amor Tus parejas tienen todo arreglado Uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero Le han puesto precio a tu corazón Pero en este mundo hay un espacio para todos No todo es dinero y posesión No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Tus padres ya tienen todo arreglado Uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero Le han puesto precio a tu corazón Pero en este mundo hay un espacio para todos No todo es dinero y posesión No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Como yo Tus padres ya tienen todo arreglado Uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero Le han puesto precio a tu corazón Pero en este mundo hay un espacio para todos No todo es dinero y posesión No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Te vi saliendo del ascensor Poco sabía yo que nos uniría a la vida Te vi y te juro que jamás lo iba a imaginar Con mi alegría ya perdida Te vi envuelto el corazón Qué tonto fue al pensar que te iba a conquistar Si fuiste tú la que no decidió Me tenías en tus redes Y no quises escapar No me sueltes No quiero caer No quiero que esta vez Se repita la historia De verme Sollozando una vez más Y en un barco que se va No me digas que esto es un sueño Pero nada más No me dejes En tus sueños estaré Intentando sostener El castillo que creamos Y por siempre yo voy a luchar Esta mesía lo verás Hoy seré tu héroe Te vi y tú fuiste capaz De sanarme sin hablar Sin preguntas del pasado Te vi y secaste con tus manos Todo el llanto de los años Y besaste con tus labios La herida y el rencor No me sueltes No me sueltes No quiero caer No quiero que esta vez Se repita la historia De verme Sollozando una vez más Y en un barco que se va No me digas que esto es un sueño Nada más No me dejes En tus sueños estaré Intentando sostener El castillo que creamos Y por siempre yo voy a luchar Esta mesía lo verás Hoy seré tu héroe No hay forma más perfecta Que expresar tus sentimientos En una canción Ahora Café Club Music Lo hace posible Envíanos tu idea de canción Al 097-860-6269 Y lo hacemos realidad por ti Estás escuchando un café Climbioso Tranquila Ya no te voy a molestar Tranquila Sé y te entiendo bien En este mundo tan infame Y tan superficial Mis estúpidas canciones Nunca te llenarán No te llegarán No te llegarán Tranquila Tranquila Nena Yo sé que nada soy Tranquila Me falta mucho más Para darte lo necesario E incluso mucho más Mis estúpidas canciones Nunca te llenarán Pero a veces Pero a veces Solo a veces Tienes que recordar Ya sabes que soy Un tipo sin suerte Que sabe de la vida El minuto El día a día Que me lindo Fácilmente Ante un abrazo Y llevo tantos años Contenidos en mis labios Tranquila Ya vendrá Algo mejor Sin mis estúpidas Canciones Te oí Pero a veces Solo a veces Tienes que recordar Pero a veces Solo a veces Tienes que recordar Ya sabes que soy Un tipo sin suerte Que sabe de la vida El minuto El día a día Que me rima fácilmente Ante un abrazo Y llevo tantos años Contenidos en mis labios Tranquila Ya vendrá Algo mejor Sin mis estúpidas Las canciones De hoy Pero a veces Solo a veces Tienes que recordar Ya sabes que soy Un tipo sin suerte Que sabe de la vida El minuto El día a día Que me rindo Fácilmente Ante un abrazo Y llevo tantos años Contenidos en mis labios Tranquila Ya vendrá Algo mejor Sin mis estúpidas Canciones De hoy De hoy Te vi en la barra Y me acerqué ¿Vol a tu nombre cuál es? Enseguida te pregunté Te gustaría ir a pasear Algún lado más casual A dar una vuelta En moto Frente al mar ¡Oh, oh, 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 oh! Y ya sé Que es muy pronto Para el lugar Que no me conoce Pero que más da Tú eres Mi chica ideal Correremos Por la pista Como locos Atravesando Toda la ciudad La playa nos espera y yo solo, te digo eres mi chica ideal Dejaremos los problemas de este mundo, te invito a una aventura nada más No sé si luego acabaremos juntos, te digo eres mi chica ideal Y ya sé que es muy pronto para locurar, que no me conoces pero que más da Tú eres mi chica ideal Correremos por la pista como locos, atravesando toda la ciudad La playa nos espera y yo solo, te digo eres mi chica ideal Dejaremos los problemas de este mundo, te invito a una aventura nada más No sé si luego acabaremos juntos, te digo eres mi chica ideal Y ya sé que es muy pronto para locurar, que no me conoces pero que más da Tú eres mi chica ideal Te haré una casita de chocolate, te bajaré a una nube al instante Te diré lo que tanto callejeje, pondré todas mis cartas a tus pies Solo duro que tú eres mi reina de diamantes, mi compañera eterna de mis viajes No quiero irme de este mundo, sin que sepas que Yo no tengo nada sin tus besos, no quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos, que nuestro amor nos queme como el sol Que no hay risa que valga sin tus risas, que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos, que tus besos me llevan con tu amor Yo no tengo nada sin tus besos, no quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos, que nuestro amor nos queme como el sol Que no hay risa que valga sin tus risas, que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos, que tus besos me llevan con tu amor Yo no tengo nada sin tus besos, no quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos, que nuestro amor nos queme como el sol Que no hay risa que valga sin tus risas, que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos, que tus besos me llevan con tu amor Te haré una casita de chocolate y te bajaré una nube al instante Te diré lo que tanto callé, jeje, pondré todas mis cartas a tus pies ¿Te gustaría tener tu propia canción original? Café Club Music lo hace posible Envíanos un mensaje de texto y en cuestión de minutos haremos la canción perfecta para ti Solamente tú Solamente tú haces mi mundo más bonito Solamente tú me haces volar al infinito Tú y solamente tú me acompañas en mis noches Tú y solamente tú eres la luz de mi horizonte No creo poder vivir si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas No creo poder vivir si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas Oh, solamente tú Haces mi mundo más bonito Somito, oh, quiero a nadie más que no seas tú Solamente tú Y haces volar al infinito Oh, solamente tú Y solamente tú No quiero a nadie más que no seas tú Solamente tú Y solamente tú No quiero a nadie más que no seas tú No creo poder vivir si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas No creo poder vivir si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas Oh, solamente tú Oh, solamente tú Oh, solamente tú No quiero a nadie más que no seas tú No quiero a nadie más que no seas tú No quiero a nadie más que no seas tú Tus manos serán mi fin Abrazando fantasías La arena entre los pies Risas bajo el cielo azul Susurros en el atardecer Nuestro mundo tan sutil Bajo el sol Bajo el sol Tú y yo Tomados de la mano Soñando en ese plano Las olas un eterno mar Testigos de nuestro amor Noche sin final Bajo un manto de color Hoy te llevo en mi canción Memorias que no se van Ecos en mi corazón Unidos siempre estarán Bajo el sol Tú y yo Tomados de la mano Soñando en ese plano La arena entre los pies Risas bajo el cielo azul Susurros en el atardecer Nuestro mundo tan sutil Te quiero Pero no quiero que te alejes No quisiera confundirme No quisiera confundirme Una vez más El amor no existe Si existen las ganas Y solo es real Si no es una exhibición Un anillo Llevado en el alma Un beso en la clandestinidad Una fogata ardiendo en nuestra sala Un cofre que solo se abre Si tú es un grito Porque verte es ponerle pausa a todo Porque verte es un grito al interior Porque al verte me cubre tu sonrisa Porque al verte nace una canción Porque verte es mi medicina Porque verte es mi felicidad Porque al verte se abre En los secretos existimos tú y yo, nadie más Te quiero, pero no quiero atarte a nada No quiero una señal ni condición El amor no es otra cosa que entendernos Aún estando a mil kilómetros Porque verte es ponerle paz a todo Porque verte es un grito al interior Porque al verte me cubre tu sonrisa Porque al verte me nace una canción Porque al verte es mi medicina Porque al verte es mi felicidad Porque al verte se abre los secretos Existimos tú y yo, nadie más Tú y yo en el Caribe, piénsalo Arruñándonos de la puesta del sol Perdidos en una isla y sin querer Que nadie nos encuentre esta vez Tu piel quema la vida bajo el sol El mar moja tus pies una vez más Las olas nos golpean sin piedad Y yo te siento con sabor a sal La arena y en la turquesa Me tomo tu cotoctel y no me encuentras El castillo que hicimos dentro del mar En las noches nos quedará Un cangrejo será nuestro botones Ya suena la orquesta de caracoles Brillas con la luna frente al mar Yo te amo en el caribe una vez más Una media, piénsalo Arruñándonos de la puesta del sol Perdidos en una isla y sin querer Que nadie nos encuentre esta vez Tu piel quema la vida bajo el sol El mar moja tus pies una vez más Las olas nos golpean sin piedad Y yo te siento con sabor a sal Las palmeras danzan con el viento Rodamos como pilares de sal Tus besos me llegan muy adentro Yo te amo en el caribe una vez Las palmeras danzan con el viento Rodamos como pilares de sal Tus besos me llegan muy adentro Yo te amo en el caribe una vez Oh 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 Gracias.